Este es el cáligus, más conocido popularmente como piojo de mar. Es un parásito que genera alto estrés en los peces y los hace permeables a otras enfermedades. Como habita en las aguas marinas de las regiones de los lagos Yaisen, puede generar graves consecuencias en los salmones de cultivo y por ende en su industria. Este parásito se adhere a las aletas del pez y provoca heridas que abren espacio para que ingresen otros patógenos al organismo, que pueden provocar la muerte. Lo que sucede es que se adhiere en un punto de la superficie del pez, que es principalmente las aletas, pero no exclusivamente, y en ese punto de adherencia él se alimenta durante todo el tiempo que está adherido al pez. Entonces, acumulativamente va generando una erosión en la piel. Entonces, después de que el estadio fijo se libera y empieza a movilizarse por la superficie del pez, la alimentación empieza a extenderse a toda la superficie del pez y eso provoca algunas heridas en distintas partes de la superficie, abriendo espacios para que ingresen otros patógenos, como decía, virus y bacteria. Entonces, en realidad el cálibus tiene el problema de que es una ventana para que ingresen otros patógenos y también las heridas sin duda causan un estrés al pez que afecta también su alimentación. Desde 1998, en la Universidad Austral de Chile sede Puerto Montt, específicamente en el Instituto de Acuicultura que dirige Sandra Marín, se investiga para encontrar soluciones y evaluar, por ejemplo, la sensibilidad del cálibus a los antiparasitarios. Y como bien sabemos, los fármacos pueden tener la... o sea, con el uso repetido de estos pueden generar algún grado de resistencia y por lo tanto el tratamiento no es tan efectivo como se espera. Y se está incursionando en otras alternativas que sean no farmacológicas, pero por el momento nosotros tenemos un alto uso de alternativas farmacológicas. Y desde esa perspectiva, en el laboratorio hemos estado haciendo pruebas de productos nuevos para evaluar si se puede introducir un nuevo fármaco a la batería que hoy día existe para su tratamiento, pero también hacemos análisis de la sensibilidad del parásito a los distintos productos que hoy día se usan. Pero este invitado no deseado de la industria del salmón es solo una de las líneas de investigación de la UACH. Hay varias más. Todas ellas abordan la ecología y el manejo de los recursos naturales y acuícolas, siempre con el foco en contribuir a la sustentabilidad de las actividades productivas asociadas a estos recursos. ¡Gracias!